Yo siento por la luz un amor de salvaje Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge No será cada lumbre un cáliz que recoge El calor de las almas que pasan en su viaje Hay unas pequeñitas Azules Temblorosas Lo mismo que las almas taciturnas y buenas Hay otras casi blancas Fulgores de azucenas Hay otras casi rojas Espíritus de rosas Yo respeto y adoro la luz como si fuera una cosa que vive Que siente Que medita Un ser que nos contempla transformado en hoguera Así Cuando yo muera He de ser a tu lado una pequeña llama de dulzura infinita Para tus largas noches de amante desolado Sobre la luz como si fuera una noche a tu lado un tonto de amante desolada